... Bueno, Claudia, ¿una realidad? Sí, bueno, hoy se dio, llegó el día, gracias a Dios, y está todo hermoso para que la gente lo disfrute. La expectativa está encubierta, ¿no? Digo, por ahí lo que ustedes tenían como expectativa, hoy con esto de la visita de la gente, creo que marca lo que significa un museo en una localidad. Es un sentimiento muy propio, tiene mucho que ver más allá de la cultura. Sí, sí, la verdad que así es, la gente se ha venido todo para acá, nos ha desbordado la gente, yo estoy feliz de la vida. Creo que sale, mi cara lo demuestra. Bueno, además, no vas a tener mucho descanso, porque se sigue cargando la energía, porque estás a horas o a días de asumir, más allá del acto protocolar, donde ya se proclamó, por ahí, bueno, ya llega el momento de decir, bueno, manéco los destinos. Sí, ya quedan poquitos días, días nada más, para la asunción, así que estoy muy ansiosa y feliz, nerviosa, tengo todos los sentimientos juntos. Así que, pero bueno, esto, la verdad que lo que se ha convertido el museo y la plaza en un espacio cultural, es lo que estaba planeado que sucediera y así fue. ¿Cordilla va por más? Vamos por más y vamos a superar todas las expectativas, tengo fe que todo nos va a acompañar para que eso suceda. Bueno, Claudia, agradecerte siempre a tu gente que nos invita, también a Marcelo, de dejarnos ser parte de todo esto y bueno, el día estaremos acompañándote acá en la asunción. Bueno, un gusto que estén aquí, Fernando, como siempre, acompañando cada evento y bueno, están invitados a venir el día 10 a presenciar el acto de asunción y después, bueno, a los eventos que van a realizarse posteriormente en el Salón del Pueblos Unidos. Gracias nuevamente. Gracias, Fernando, gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.